¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo no estoy traiendo un nuevo video y en esta ocasión, chicos, les tengo traído un servidor por Minecraft Pocket Edition. Me estaban diciendo muchos, chicos, de que no encontraban un servidor que ya querían probar esta nueva actualización, chicos, que fue la versión oficial de la 1.1. Y pues muchos me están comentando Android, sube un servidor que funcione porque quiero jugar con mis primos, quiero jugar con mis amigos en esta nueva versión de Minecraft Pocket Edition. Y bueno chicos, el día de hoy les vengo traiendo un servidor, espero que les guste, un servidor que funciona para esta versión y pues en sí, pues este servidor se actualizó. Así que espero que les guste. Ya saben, chicos, de que no olviden dejar su like, o sea, se los agradece un montón, chicos, debido a que tengo muchos servidores por traer al canal. Y pues la verdad es que si yo miro que tiene mucho apoyo, pues voy a seguir traiendo más servidores. Así que si tú quieres que traiga más servidores épicos, que tengan Enderpearl, que tengan muchísimas cosas épicas como un montón de minijuegos que hemos traído, chicos, aquí al canal que están súper épicos. Pues no olvides dejar tu like y también no olvides suscribirte al canal para que no te pierdan los próximos vídeos que van a estar súper geniales. Y chicos, también les quería comentar de que el día de hoy vamos a tener directo en el canal, así que quedan invitados. Y pues ya les mando la alerta, chicos, para que estén pendientes del canal, activen la campanita para que sí les llegue la notificación cuando sí que estamos en vivo. Así que quédense pendientes a las redes sociales que vamos a hacer un directo el día de hoy en el canal. Así que, por nada, chicos, para agregar un servidor, chicos, es una de las preguntas que muchos me hacen. Es muy sencillo. Solamente, chicos, para agregar este servidor nos vamos a ir al Minecraft Pro Edition. Obviamente, ya que tenemos en la página o en la pestaña principal, nos vamos a ir a jugar, chicos. Y aquí justamente entramos a esta sección. Aquí nos vamos a la edición de amigos y agregar, chicos. Aquí lo que vamos a hacer es agregar este servidor. Y como les digo, este servidor se acaba de actualizar, compañeros. Y, por nada, ya saben, no olviden dejar su like y, pues, nada, vamos a poner la IP de este servidor, chicos. La IP, lo único que tienen que agregar, chicos, en esta sección es la dirección del servidor y el nombre del servidor. El puerto lo van a dejar así. El nombre del servidor, chicos, pues ustedes lo pueden poner como ustedes quieran, pero en el caso es de que la dirección del servidor es lo más importante que pongan bien, ¿ok? La dirección es play.lbsg.net, chicos. Este servidor se acaba de actualizar. Seguramente muchos lo conozcan, pero también yo sé que muchos no saben de qué se actualizó en sí. O sea, el día de hoy se actualizó y ya funciona en esta versión. Como podemos ver, ya tenemos todo esto por acá. Le damos en jugar, chicos, y en unos segunditos debería de cargar. Como pueden ver, aquí se están sincronizando los packs de textura y todo eso. Así que esperamos un momento a que todo esto termine, todos estos procesos. Ya está un poco bugeado el tema ese de generación porque se queda a veces como trabado y todo eso. Pero ya que entramos, chicos, ya nos va a empezar a cargar. Como pueden ver, todo está perfectamente. Aquí solamente para registrar una cuenta, que en este caso yo no la tengo registrada porque es otro nombre, creo. Solamente puedes barra register. A ver, a ver, a ver. Aquí te lo dije, incluso el chat. Incluso aquí te ayuda, como pueden ver, barra register, espacio y la contraseña que tú desees. Y después solamente la insertas y solamente tienes que acordar esa contraseña para que la ingreses cuando ese cliente es el servidor. Incluso, como les digo, si ustedes entran a este servidor, estense muy pendientes del chat, chicos, que el mismo chat les dice qué tienen que hacer. Así que, bueno, chicos, aquí tenemos un montón de minijuegos. Tenemos Prevision, tenemos Skyward, Bloody Hunt, Bloody Hunt Gamer. También tenemos Capture the Frag. Tenemos Survival Mod. O sea, hay un montón de cosas. También tenemos acá el Hot Rock, que es otra nueva modalidad. Bedwar. Y pues por acá, chicos, también tenemos otras cosillas que pueden estar investigando en este servidor. Como les digo, la verdad es que está súper genial. Y en sí también les queda traer, si ya conocen este servidor, en sí también les queda traer esta noticia, chicos, de que esto se acaba de actualizar. Así que, pues nada, como les digo, la verdad es que está súper genial. No olviden dejar su like, no olviden compartir este servidor con sus amigos. Y ya saben que si me pueden hacer un favor muy grande es compartir el canal con tus cuates, con tus mejores amigos, para que si la familia siga creciendo más rápido. Y pues ya saben, chicos, que vamos por el millón de suscriptores. Y pues nada, chicos, ya. Si ustedes quieren meterse en un minijuego, solamente se meten ahí. Yo en este caso me metí al portal accidentalmente. Y como pueden ver, me mandó a una partida de los Juegos del Hambre. Y todo esto funciona correctamente. Como les digo, es un servidor funcionando en esta última actualización. Y bueno, dejen solamente le doy en guardar y salir, chicos. Y como les digo, esto puede funcionar con tus amigos que tienen iOS, con tus amigos que tienen Android. Así que no dudes en pasarle este video a tus amigos, para que así ellos puedan utilizar este servidor y puedan jugar contigo, ¿ok? Y pues nada, chicos, muchas gracias por ver este video. No olviden dejar su like, ya saben que se agradece un montón. Yo me despido, parece que aquí se quedó un poco... Ahí está, perfecto, ya me estoy saliendo. Y pues nada, chicos, muchas gracias por ver este video. Ya saben, se me cuidan. ¡Adiós! Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.